Gracias. A nombre del Ministerio de Culturas y Turismo, encamisados por la licenciada, la hermana Vilma Alanoca Mamani, les damos la cordial bienvenida a la entrega de reconocimiento a la contribución cultural a la agrupación folclórica Pucarani Huacas por Siempre. Para este acto, contamos con la presencia de nuestras autoridades culturales, el licenciado Willy Flores, director general de producción, promoción cultural y artística. Agradecemos también la presencia del señor Rudel Irusta, fundador de la Fraternidad Pucarani Huacas. También contamos con la presencia de su vicepresidente, el señor Miguel Julio Cabrera. Para comenzar este acto de este reconocimiento, vamos a solicitar la presencia del señor Rudel Irusta, quien es fundador de la Fraternidad Pucarani Huacas. Bueno, distinguidas autoridades del Gobierno, señores representantes del Ministerio de Culturas, Distinguida Conclusión, hermanos fraternos, señor Presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Pucarani, señor Abdón Ramos. Un 10 de marzo del año 1969, nos propusimos, en conmemoración de nuestra Virgencita de los Remedios, fundar la agrupación folclórica Huacas, a la cabeza de distinguidas autoridades. Puedo mencionar algunos, como el coronel Humberto Montes de Oca, coronel Carlos Luján, familia Mengoa, son peruanos, la familia Luján, la familia Cordero, la familia Prieto, Irusta, Luján. ¿Con qué objeto? Simplemente para realzar nuestra festividad. Porque contábamos simplemente con tres grupos folclóricos. Y en el año 1969, con la agrupación Huacas fuimos cuatro. Poco a poco fuimos mejorando la población en el aspecto folclórico. Debemos agradecer a nuestros fundadores que han fallecido, que en el momento se encuentran en la gloria del Señor. ¿Cómo nos recordar a un ilustre representante de los Huacas, don Carlos Luján Rubín de Célis, quien era el promotor de encabezar para conseguir los logros que hemos tenido hasta el momento? 50 años ha pasado. 50 años, podemos decir, de triunfo. Porque nunca nos hemos decepcionado. Siempre estábamos a la cabeza de la nueva juventud, de los nuevos componentes y de la nueva directiva. ¿Cómo no también agradecer a nuestras autoridades del lugar, quienes siempre han... se han puesto al esfuerzo para mejorar cada año nuestra festividad. Hoy en día, Pucarani, como capital de la provincia de los Andes, del Departamento de la Paz, un poco postergado, pero folclóricamente siempre se animamos. no somos tan merecedores de conseguir nuestros logros, pero gracias al sacrificio y a la voluntad de la gente que ahora acompaña, nos hemos obligado a gestionar este maravilloso reconocimiento por nuestras autoridades del Estado Plurinacional del Gobierno. Muchas gracias a los representantes del Ministerio, a la señora Ministra, un agradecimiento especial, particular, de parte de la agrupación. Muchas gracias por acompañarnos a nuestro presidente de la Acción de Conjuntos Folclóricos de Pucarani y muchas gracias a todos los fraternos que nos acompañan y en público en general. Muchas gracias. Hemos escuchado las palabras del fundador de la agrupación folclórica Pucarani Huacas por siempre, el señor Rudel Irusta. La danza cuyo significado etimológico es la danza de los toros, también considerada como una ceremonia de siembra donde el toro ungido con su respectiva vestimenta iniciaba la primera siembra de la región. A continuación vamos a tener la presentación de la danza Huaca Huacas. La danza ¡Suscríbete al canal! 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 manos esta distinción en sus bodas de oro a la contribución cultural que le hace la ciudad deportiva y hoy podemos decir también la ciudad folclórica, cultural como es Pucarani. Así que a nombre del Ministerio de Culturas damos este justo reconocimiento que enorgullece no solamente a ustedes que son parte de esta fraternidad importante de los huacas, sino que también enorgullece a todos los folcloristas, a todas las personas, hermanos y hermanos que entregan su vida al servicio de las expresiones culturales y artísticas de cada una de sus comunidades. Así que reciban esta chacana como símbolo de su contribución a nuestra cultura por sus bodas de oro, deseándoles mucho más éxitos para bienes, que las festividades siempre tengan el concurso de su distinguida fraternidad. El Estado Plurinacional de Bolivia, el Ministerio de Culturas y Turismo confiere el presente reconocimiento a la contribución cultural a la agrupación folclórica Pucarani Huacas por sus 50 años de vida institucional y artística a favor del arte y las culturas del Estado Plurinacional de Bolivia. Que sea en buena hora. Estamos realizando la entrega de reconocimiento a la contribución cultural a la agrupación folclórica Pucarani Huacas por siempre. A cargo de nuestro Director General de Promoción Cultural y Artística, Lic. Willy Flores. En este momento vamos a posar para la fotografía, para tener en registros en la historia de la agrupación folclórica Pucarani Huacas por siempre, ya teniendo una historia de 50 años. Esta ha sido una transmisión de TV Culturas. Muchísimas gracias a nombre de nuestra Ministra Vilma Alanoca Mamani, Ministra de Culturas y Turismo. Buenos días.